No, de mano, no, imagínate si esa distancia estuviera en ese confort, si estuviera así, ya o sea, si hubiera hecho nada, no es así, pues así, digo, en esas distancias que estar en un confort, en una situación, que se puede ser estar en un confort fuera de aquí y ya ya está, se vuelve a ir mejor como es un rodaje, entonces ya está, pero no, esto es de querer más, esto es de seguir adelante, de escuchar, de estar y hasta ahí, pero lo demás, bueno lo mismo, yo respeto la situación, siempre he dicho que cuando un equipo anda muy bien y anda bien, siempre hay comentarios buenos, hay más buenos que malos, cuando un equipo anda mal o anda acá debajo, siempre va a haber más malos que buenos, esto es parte de ser un equipo grande, esto es parte de ser chivas, esto es parte de la situación que estamos pasando, en este torneo, y ya está, hay que ponerle el tocho a las balas y ya está, la única situación es remediar la base de trabajos y de puntos y de resultados, y al final del día esto es así, así es como en su momento se salió este equipo de un descenso, es como se ha salido de torneos que por ahí han sido medio malos y que al final se han remontado, y así es como este equipo ha ganado tres, cuatro títulos, no sé, seguidos, tanto en Copa, en Libia y en otras situaciones, entonces, hay que darle, bueno, no es malo.